Las encuestas que se están publicando dicen que Ciudadanos es la alternativa, que somos los únicos que de tú a tú podemos derrotar a los separatistas, los únicos que podemos poner fin al separatismo y al procés. Y digo fin, no continuidad, no amaños. Y voy a poner énfasis en esto porque ayer el señor Sánchez demostró otra vez que es el del no es no. Volvió el Sánchez del veto, del no es no, de enfrentar en definitiva a los constitucionalistas en vez de sumar. El señor Sánchez ayer despejó la incógnita. Algunos ya lo sabíamos. Él prefiere pactar con los nacionalistas que con los constitucionalistas. Pues mire, yo le digo una cosa. Ciudadanos sí va a sumar con los constitucionalistas. Ciudadanos sí le va a dar la mano a la izquierda y a la derecha desde el centro para construir un gobierno transversal en Cataluña. Ciudadanos sí tiene un proyecto para Cataluña y para toda España, porque es lo mismo. Así que a los socialistas que no se conformen, a muchos votantes del Partido Socialista que no quieran más nacionalismo sino más igualdad, que no quieran más enfrentamiento sino más convivencia, está también en su casa. Le abro las puertas también a todos los votantes que en un día o algún día pensaron que el Partido Socialista les iba a defender y se están dando cuenta que el Partido Socialista en Cataluña va a volver a caer en el error de pactar con los nacionalistas. Esto no es una opinión tampoco. El Partido Socialista está gobernando en un bipartito con los nacionalistas vascos que acaba de aprobar un cupo insolidario. El Partido Socialista de Sánchez apuesta por una nación de naciones, por una nación de derechos territoriales. Yo apuesto por una nación de ciudadanos libres e iguales. Esa es la diferencia entre un proyecto socialista en manos y pactando con los nacionalistas y un proyecto para España con futuro como ciudadanos. Así que...